Me quedé con la Janina que no lo pude contar. Alguna... Moria estaba muy linda también. Estaba linda Moria, de negro. Un vestido que compró en Las Vegas, me dijo. Las Vegas, de negro. Estaba linda. Estaba muy bien de cara, estaba muy contenta y muy enamorada. Ahí está el tuyo, Janina Miraya llegó. Divino, divino. Jorge Rey. Y te daba luz a la foto. Era lúdico el vestido. ¿Lo hizo él o le pediste vos? No, ese vestido te lo hizo. No, me lo hizo él para mí para ese día, sí. No, pero vos le diste alguna orientación o él te dijo que lo es? No, Mónica, que es la que me viste, le pidió todo. Tiene de todos, que tiene cristales Swarovski, tiene plumas. Tremendos el cristal. No, pero era re lindo de verdad. Y en foto, en foto daba muy lindo. Sí, daba re lindo y yo estaba re contenta. Viste que a veces decís, sí, me gustó algo, me hacía ruido, las joyas lindas. Estaba Emilia Mernos, no la vi ayer. Sí, estaba, estaba. Se fue cuando yo llegué. Emilia, bellísima. Porcita estaba, como una gladiadora. Las chicas más lindas de la Argentina, sin duda. Sí, hermosas. Ya blanquearon con Duque y mostramos acá la foto. Tiraron fotos, viste, otro romance que cambió mucho.